Padre Zahir Ruiz, una pequeña reflexión sobre la cuaresma que estamos iniciando hoy, sobre todo para los nicaragüenses. Un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, donde el Señor nos llama a la conversión. Pienso que es un momento propicio para abrazar el amor de Dios, vivirlo en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, para procurar cambiar, ¿verdad?, a un mundo que vive sumido en el error, en el pecado. Volver a Dios, ese es el propósito de esta cuaresma, que podamos volver a Él y que Dios le bendiga a todos. ¿Esta jornada de hoy que llamó el Papa por la paz en el mundo de ayuno y oración, Padre? Sí, participar de eso, ¿verdad?, recordar que Cristo es príncipe de la paz y quiere que vivamos el amor, pues entonces unirnos al clamor de la Iglesia, al clamor del Papa y de orar por la paz en el mundo entero y de manera particular en Ucrania. Muchas gracias, Padre Zahir Ruiz. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas gracias.